como están venidas al canal hoy día les traigo un vídeo sobre los productos de kylie jenner yo jamás había probado kylie jenner jamás pensé que iba a tener la oportunidad de obtener uno de sus productos ya que es una marca muy conocida últimamente se volvió muy famosa muy rápido bueno por lo mismo que ella es famosa también así que bueno yo tengo este unos productos que me envió una tienda acá abajo les voy a estar dejando la tienda y también abajo en la cajita de información también te voy a estar dejando la tienda es una tienda instagram y como ustedes saben hay muchas tiendas que compran para venderlo así que no lo veo malo hay otras personas que si empezaron a dar su punto de vista y bueno yo la respeto pero muchas pensaron que estos productos que ella me había enviado eran este falsos no pero por la por chicas que me han contado que que bueno este las cosas que me dijeron que los originales huelen rico y que es así entonces yo pude también de esa manera entender que son originales porque habían muchas como que ya estaban empezando a dar como dudas bastante entonces yo les voy a hacer este vídeo porque la verdad me sorprendió mucho un labial que yo probé este de aquí es dice mate liquid stick lip and lip liner este viene un labial más un delineador para los labios este se llama candy cake este de aquí candy cake bueno este color es un color como a mí me gusta así este claritos y el lápiz yo ya lo he probado y les cuento que yo he escuchado también reseñas de estos labiales que dicen que no duran que son malos que que no que no no es como que dicen la gran cosa bueno la verdad a mí me gustó uno de ellos especialmente no sé no sé cuál fue de ellos no sé si fue este o este no me acuerdo muy bien pero cuando yo probé no me acuerdo uno de los dos me duró todo el día no se me salió no tuve que retocarme labial y eso lo que más me sorprendió de ese labial porque yo había oído también otras reseñas y que decían que eran malos que no eran bonitos y que no duraba y que equis cosas pero en mi caso no pasó nada de eso pasó todo lo contrario con este labial ahora sí vamos a utilizar primero lo que es el lápiz el lápiz es súper cremoso parece este un labial un labial así normal estos este lipstick esos normales bueno por la manera de de aplicar ahora vamos con este labial lo que me agradó fue que huele riquísimo y la que también me sorprendió fue que secan rápido esta tienda es este ecuatoriana es una tienda que vende bastante tipo de otras marcas también venden no solamente esta marca y tú vives en ecuador y tienes ganas de así de obtener marcas conocidas como éstas bueno te invito a la página no yo moría ya para hacer este vídeo y miren el color tan bonito oye ahora sí tengo los labios de la caja de lichera como les digo secan rápido y no sé pero se ven como que los labios un poco más grandes no sé si ustedes o es mi imaginación pero lo veo como que más hinchado los labios o sea no sé pero yo los veo así ve a falta secar un poquitito nada más por acá y ya está bueno chicas y como pudieron ver ahí está se ve bellísimo verdad me encanta este de acá fue uno de mis favoritos cuando lo probé me agradó muchísimo el labial me gustó que secó muy rápido y lo que más me gustó como les digo no sé si a otras le ha funcionado igual que a mí pero a mí me duró todo el día y no se me hizo así como pellejitos que se va saliendo por acá no para nada no se me hizo eso no sé la verdad creo que le agradé al labial porque a mí no me pasó nada de eso entonces por eso que me agradó muchísimo estos labiales los que no he probado todavía han sido estos de acá esto todavía no los he probado esto dice que es este de esto de acá había un poco no sé cómo es la cosa edición limitada creo que le dicen verdad y yo una vez entré a la página y la verdad que es tan rápido lo que se agota rapidísimo se agota en segundos se agota sus productos que bien como y que bien por ella verdad y bueno este labial me fascina estoy enamorada de este bueno ahora vamos a probar otro color vamos a probar uno que sea más así extravagante este de acá es un gloss este es un gloss así que vamos a probar un gloss nunca había visto que era gloss y viene ay huele rico este de acá viene así con un pincelito como brochita como si fuera así tipo esmalte wow ay que 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 cómodo es esta brochita en serio ay Dios se ve que es bien intenso el color que para quitarlo se me hizo una masa morrita bueno voy a retocar ok ahora si wow oh por Dios mis labios se ven muchísimo más grandes con este gloss pero no hay que mentir está bellísimo el color o sea si quieres lucir unos labios despampanantes con este labial si lo vas a conseguir pueden ver está bellísimo este color oh no soy fanática a los gloss porque la verdad este yo no utilizo mucho gloss por lo mismo que ando besando mucho a mi esposo imagínense mi esposo va a estar con con la boca roja este bueno este labial está bonito este gloss está muy bonito de verdad este de acá es el otro es es un es si es es metálico perdón que me trabe es metálico y es este color que también está bellísimo bueno vamos a probarlo a ver que tal aquí voy a terminar con mis labios todos todos este hinchadotes por el tanto que me echó el labial aquí está bellísimo y la granja agrada es que huelen riquísimo color es color metálico no no luce así tan metálico que digamos pero este es un metálico como que más sutil más así más suable creo yo porque hay otros que son hay otros labiales metálicos que he visto que son como que te da cuenta que tienes un sol en los labios que está como que deslumbrando todo tu camino pero este de acá está bonito me gustó ay pero no voy a que me pinta los dientes ok pero está bonito miren porque ustedes pueden ver el color no lo noto así como muy exagerado es un metálico muy bonito porque yo sí lo usaría para utilizarlo siempre que me vengo a pesar de que es metálico ¿no? ¿verdad? está bellísimo ese color nos vamos con el último labial es este se llama Bossy Kikei Bossy K no sé si le he dicho correctamente el nombre este color también fue uno de mis favoritos ya van a decomerse este labial huele tan rico bueno creo que falta por aquí así wow qué bonito ya se está secando como vieron ustedes este labial está bello ay me pinta los dientes mal mal paola te pintas las dientes bueno luego después tengo esta paleta que ya la saqué de la caja solamente que a veces en los correos no tienen un cuidado y a veces llegan las cosas un poco dañadas en este caso ella esta paletita pasó un accidente se quiñó esta partecita y acá pero los colores están bellísimos son unos colores que a mí me fascinan personalmente sí a mí me fascina son unos colores que jamás te debe de faltar en tu maquillaje son colores que a mí me fascinan mucho ustedes saben que yo utilizo mucho estos tonos estoy fascinada con los colores y quiero hacer un maquillaje con esta paleta se los juro que sí hay otra paleta también que ella tiene creo también es muy bonita esta de acá también está bellísimo porque tiene colores neutros colores muy esenciales para un maquillaje pueden sacar maquillaje de día de noche de madrugada no sé pero puedes sacar los maquillajes que a ti más te guste y vamos a ver la pigmentación por lo que veo está muy bien miren esos colores bellos miren ¿vieron ahí? hello están bellos son miren los colores están bellísimos para qué mentirles están bellos vamos a probarlo acá están bellos 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 es que no es que miren quedé fascinada ahora tengo que limpiando ya mi toallita ya está ya que se va al tacho yo creo que con esta paleta puedes hacer tantas cosas de verdad que sí me fascinó la paleta me fascinó los labiales no sé ustedes pero yo quedé enamorada de los labiales sé que a algunas chicas no les ha funcionado tal vez como ellas querían pero en mi caso a mí sí me gustó mucho estos labiales y de verdad que sí yo por ejemplo con este con el labial que sí me como les digo que me sorprendió mucho fue porque yo comí y no le pasó nada al labial entonces eso fue para mí lo más wow lo más wow porque siempre uno cuando tú estás maquillada sales a la calle a comer o algo siempre al después tienes que estar ahí retocándote el labial para que no se vea esa parte de acá adentro mira que se ve el color de tus labios entonces ya se ve medio feíto el labial entonces en este caso no me pasó eso porque yo siempre cuando me maquillado bueno las últimas las veces que yo tengo este producto aquí en mi casa y que me he pintado con eso el labial y lo que hago es dejar el labial en mi casa entonces de esa manera me di cuenta que el labial mejoró mucho 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 la verdad que gracias gracias a ti por haberme enviado estos productos gracias a ti a ti he podido probar esta marca de Kylie y la verdad que jamás pensé que iba a poder probar en mi vida estos labiales porque para mí era como que algo que nunca jamás podría tener así que muchísimas gracias a ti sé lo que cuesta mandar estos productos así que te agradezco muchísimo por haberme los enviado de verdad que yo quedé enamorada de estos productos así que te agradezco mucho acá abajo les voy a dejar chicas la tienda de ella ella vende para no sé si hace envío internacionales de todas maneras les voy a poner aquí abajo y también bueno las chicas que son de Ecuador también quieren productos que todas las youtubers tienen por aquí bueno ella también se los puede conseguir así que nos vemos chicos hasta la próxima bye bye chau Gracias.